Ok, felicidades a todos, ok Corillo Correna, tú te ves que era candela Ok, para tu mira, tu mira para el lado Ay, la moda, ay, la moda Por aquella soña navegada, te quedará a moda Soñando con el blanco, en el día de tu boda Pasaron cuarenta años, en el día de tu boda Ay, la moda, ay, la moda Por aquella soña navegada, te quedará a moda Soñando con el blanco, en el día de tu boda Yo he intentado sin perseguir en el sur de la peorna Pero a que sigas tratando, te quedará a su teléfono Pasaron cuarenta años, en el día de tu boda Por aquella soña navegada, te quedará a moda Y donde están las mujeres valientes Que van a bailar a bailar, si no hayan caballero Eso, oye Oye, este es tu party, mami, gózalo Y donde están las mujeres valientes Y donde están las mujeres valientes Y donde están las mujeres valientes No sigas con la encendera, que son conciertos en el mar. No se olvide que a la vida me le quemas como vos. No se hace así, no se vuelve a cargarlo. No se vuelve a cargar, no se vuelve a cargar. No se vuelve a cargar, no se vuelve a cargar. Oye, para mí es un orgullo. Vamos a presentarles a este señor del piano. Ese es el caballero del piano, el señor, mi profesor. Más gozador. Ok. Dianita de Juventus Santa Rosa, con 12 años. Ahí sí hay. Más gozador. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!